El sonido, no tiene fronteras, la música que viaja, la música que viaja, por todo el mundo, a partir de ahora, está contigo, el único show que te hace libre. Martín, 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 Martín y Sucumia Frick, ¡vivo! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Muy buenas tardes! ¡El Gran Sol! ¡Y esto es Martín! ¡Socombia Play, papá! ¡Cómo dice! ¡Maldito Cupido! ¡Le dispara el corazón a quema ropa! ¡Ay, Cupido! ¡Criminal! ¡Sin piedad! ¡Criminal! ¡Dispaya! ¡Maldito Cupido! ¡Maldito Cupido! ¡Le diste con el blanco sin demorar! ¡Ay, Cupido! ¡Profesiona! ¡En hacerme mal! ¡En coma está mi alma! ¡Y esto es Martín! ¡A quemar ropa le dismanza mi corazón! ¡Se queda mal herido y agoniza que el olor! ¡Dispara! ¡Sin piedad! ¡Y a mi alma! ¡Vas a matar! ¡A quemar ropa le dismanza mi corazón! ¡Se queda mal herido y agoniza que el olor! ¡Dispara! ¡Sin piedad! ¡Y a mi alma! ¡Vas a matar! ¡Y con las palmas arriba! ¡Esta es una fiesta! ¡Con Martín te quedaste mi amor! ¡Dale! ¡Porque el amor se sofre! ¡Se llora! ¡Claro que sí! Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Te olor en la cama Aún sigo intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus tratos En cada rincón de la casa Y en silencio me aplodí Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Te haría todo lo que hoy me queda Por tenerte Por que vuelvas Dice Me niego a perderte Me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó ¡Hasta! Trato, aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habló de ti, y es que sobra tanto espacio Desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas, me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Y esto es Martín Piso con mi hombre, papá Y esta canción va con sentimiento, con mucho amor Para todos aquellos enamorados y enamoradas Para vos, hijo mío, Lucas Vamos a cantar con las manos arriba en casa Esto es Martín y sin un día frío en vivo Y esto dice más o menos así, me ayudan Lo cantan, dice Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no tienen ti Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor y mi paz Desarroba esas valitas, no te vayas, no Te miro de rodillas, no me des Tu adiós Y con ustedes en la guitarra, mi amigo ¡Sammy! Y esto es Martín Piso con mi afro y papá Un saludito para los amigos de la cumbia casera Para los amigos de Villa Aries Saludos grandes Vamos a bailar, eh Desarma esas valitas, ¿qué? No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío Todo lo vivido ¿Por qué? Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal ¿Y cómo dicen? Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor Desarma esas valitas, no te vayas, no Te pido, te rodillas, no metes su atón Para todos los amigos de Puerto Paula A todos los amigos de La Mareda Todos con Aguay, saludo adelante ¡Epa! Desde la organización Rodríguez Martín Y sus cumbias fríes, papá Y la vueltita de las chicas, a ver Para el amigo Danicea, saludo grande, dice Yo tiré al vacío ¿Qué? Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Cantamos bien fuerte ¿Qué? Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás De esos en el mundo, mi amor Desalmas a su alija, yo te vayasó Te pido, te rodillas, no metes su adiós Desalmas a su alija, yo te vayasó Te pido, te rodillas, no metes su adiós Cinco minutos ¡Nah, nah, nah! ¡Nah, nah! Muchas gracias, eh Gracias a todos los amigos, a todos los músicos Mucho éxito A nuestro amigo Juan Carlos Industria Musical A los amigos del Monchi, papá A mi amigo Moisés Flor Para todos los muchachos también saludo grande A la cumbia casera A Romy que ya se vienen Los Cañetes también Muchas gracias, muchos éxitos Seguimos bailando, sí o no, eh A ver las chicas, vamos a bailar, eh Un regalito para los muchachos Las chicas, que dice así Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loco en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos carteros sanándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé enredar fácil Ahí en las garras, ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé enredar fácil Ahí en las garras, ella Y vamos a bailar Gracias a Colteleando Feiriela Arriba Porque esto es una fiesta Con Martín y su cumbia free Solo la guitarra Sane una vez más Dice Eso Un saludo muy especial a la gente Arroyo, espero Activosamente hoy no va a ser Pero volvemos a otra fecha Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle me siguió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es callado en tu carita Que me gusta Que me gusta Se llevó mi corazón No Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robot Es callado en tu carita Que me gusta Que me gusta Se llevó mi corazón Se robó mi corazón Se llevó Se llevó Tu carita que me gusta Se robó mi corazón Mi corazón Mi corazón Se robó mi corazón Se robó mi corazón Muchas gracias por los aplausos Siempre estamos en las mejores fiestas Muchísimas gracias Gracias Próximo sábado Nos vemos en Una fiesta privada En todo fiesta limpio Nos vemos en karma también Y si hoy no se hace El festival en limpio Nos vemos el próximo sábado También en limpio 20 de abril Nos vemos Pascuas En la mano de FB Producciones En Caraguatán Dicen 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 que no te trata bien Y que Sigue con él Sin saber el por qué Sabes que estoy Que siempre te escuché Y tú estuviste cuando te necesité Y si es por mí te alejaría de él Empezaría por besar a tu pie Aunque no entienda qué pasó y qué fue Yo te aseguro que Solo llama cuando muy triste está Triste está Siempre me dice que con él está mal Muy mal Solo llama cuando muy triste está Triste está Siempre me dice que con él está mal Yo quiero estar contigo Que cuando un niño Que cuando un niño te pasaba a buscar Te recuerdo aquella tarde frente al mar Es que veía tus ojitos riar Pero me duele saber que con él está Pero me duele saber que ahora en él estás Dame otro trago que me siento mal Algo que sea fuerte para olvidar Aunque no entienda Y como dice Como cantamos Que solo llama cuando muy triste está Triste está Siempre me dice que con él está mal Muy mal Solo llama cuando muy triste está Triste está Siempre me dice que con él está mal Yo quiero estar contigo Las palmas arriba Palmas arriba El que no se palma Es un aburrido Una aburrida El sábado tres Vamos a la fiesta privada Estamos por todas partes Cuatro años A punto de cumplir Oye, ella salió de casa Solo se quiere mover Mover Sin segundas, sin tensiones Sin tocar, sin pensar No se va a comprometer Ella es una locura Una cena prohibida Si no lo duda Pasó la medianoche Ella no ve censura Sensualidad pura Ella es una locura Una cena prohibida Si no lo duda Pasó la medianoche Ella no ve censura Sensualidad pura A ella le gusta hacer el tap, 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 tap Tacuntún Moviendo y bailando Como lo sabes tú Tap, tap, tacuntún Moviendo y para abajo Como lo sabes tú Como lo sabes tú Puro movimiento Qué talento Como lo sabes tú Como lo sabes tú Puro movimiento Mi amor Y la vueltita Suavecito, suavecito Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva Mueva Arriba Una escena prohibida, si no lo dudas, pasó la medianoche y ya no ves censura, sensualidad pura, ella es una locura. Una escena prohibida, si no lo dudas, pasó la medianoche y ya no ves censura, sensualidad pura, vamos chicas. A ella le gusta hacer el tap, 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 tum, tum, moviendo y bailando, como lo sabes tú, tap, 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 tum, tum, moviendo y para abajo, como lo sabes tú, como lo sabes tú, puro movimiento, qué talento, como lo sabes tú, como lo sabes tú, puro movimiento, mi amor. Saludos a los muchachos, los navegantes, se viene lo nuevo, vamos, vamos todavía, eh. Don Martín, te quedaste. Muchas gracias. Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya. Muchísimas gracias, Robina, los canines, te sé, gracias, el corazón por el pico. Un beso, Martín, hizo cumbia fría. Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya. Amor, te vas sin avisar, amorcito, traicionero. Amor, te vas sin avisar, amorcito. Amor, te vas sin avisar, amorcito. Amor, te vas sin avisar, amorcito, traicionero. Y no te vas. Amores hay, cariños hay, sol mío, es verdadero. Y no te vas. Y con esto lo vamos Muchísimas gracias Gracias el gran show Enseño de corazón Eva dice Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Y que se escuche Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Como Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Mi amor Con las manos Bien arriba Un saludo Un saludo para mi papá Vamos viejo Que salimos de esta Para la familia Todos los músicos Para mi hijo Lucas Para mi hija La Sacia También saludo grande Vamos a bailar Con Martín Su cumbia Pri Desde la organización Rodríguez Gracias por todo En serio De corazón Cuatro años Y vamos por más Chau